Gracias por ver el video. Que existe de este tipo hoy por hoy. Nunca he visto este teléfono. Creo que hay nuevas generaciones que no saben que existen los teléfonos de marcar así, ¿no? Ah, sí. ¿A ti te tocó ese teléfono o no? Bueno, había uno viejo añejo en la casa y obviamente me tocó. En la casa de la abuelita, en la casa de la tía abuela. Bueno, hablando de tías, de abuelas, este hombre habla con todos sus personajes y lo hace de una manera particular. Aquí está Don Gerardo. Gracias. Buenas, tenga su persona. Les saluda Don Gediondo. Pechar aquí unos cuenticos. A lo largo y a lo hondo. Cuando mi mamá me tuvo, fue lo primero que dijo, van a ser para problemas las mochilitas de mi hijo. Y es que, ¿verdad? La madre es un ser... Un ser muy importante. Yo, por ejemplo, le hago poemas a la madre. Por ejemplo, para todos los de su patá, la madre, es ese ser que los inspira a venir aquí. Para los del jurado, la madre, es ese ser que... Para estas tres niñas, la madre, es ese ser que las enamora. Para este calvo, la madre. Hablando de Oaxaca, en serio, una vez yo manejaba para allá una buceta. El expreso cagajón manejaba yo a Tania. Y tenía un ayudante, pero... Oaxaca se cuenta ese que parece que fuera estornudar una vaina de... Nos fuimos, dizque, para Oaxaca a mandar bendecir la buceta. Bueno, nos bendijieron la buceta y toda la joda. Cuando nos sentamos, que es que ajartar caldo de gallina ahí en Oaxaca, con el ayudante. Nos trajeron ese caldo, pero recaliente esa joda. Entonces llegó el ayudante y se mandó la taza de caldo así de un sorbo. Apenas se le llorosíaron los ojitos. Le dije, ¿qué le pasó? Yo mamando gallo. Le dije, ¿qué le pasó? Dijo, no, es que... Me acordé de mi señora madrecita. Y después me tocó el turno, yo me mando ese caldo. Y también, ¿qué qué montan? Arracho. Apenas se me llorosíaron los ojos. Me dijo, ¿qué le pasó? Le dije, que también me acordé de su madre. El otro día, ¿verdad? Hablando de regalos de día de la madre, pues... A la abuela, Melano, ella vive en Tuquerra, Sudáfrica. Entonces, los tres nietos nos dijimos, bueno, regalémosle algo. Entonces el nieto, el que está mejor acomodado, le regaló una mansión. Es una casa grandísima, como de 24 habitaciones. No, una cosa pero inmenso. El segundo le regaló un carro último modelo. Y eso con parachoques y toda esa joda. Y yo pues dije, no, pues toca un regalo práctico. Como la vieja es tan creyente y le gusta escuchar la Biblia, pero ya no lee. Entonces le conseguí un loro que leía la Biblia. No, ese loro chateaba por internet, mandaba mensajes de Guasam. No, no, manejaba cuatro... ¡Chisto, la jeta! Entonces... Tenía cuenta en Twister. No, ese loro es un berraco, en serio. Y me estaba alerta. ¡Ay, amiguito, me quemé! No, una vaina, pero impresionante. Dos de regalo le di a la madre. Entonces la llamé. Yo, ¿qué hubo, abuela Melano? Y me dijo, ¿qué hubo? Le dije, ¿cómo le fue con los regalos? Dijo, no. Una mansión, ¿para qué yo? Por ahí con una pieza tengo yo, ¿para qué mansión? Eso no es regalo. Y le dije, con el carro, dijo, yo carro, ¿para qué? Eso no, a mí me gusta ese montar en Transmilenio y que me tallen. Yo le dije, ¿y alguna vez la han acosado en Transmilenio? Dijo, sí, el chofer, ¿para que me baje? Bueno. En cambio, Gediondito, usted sí sabe lo que es un buen regalo. Ese pollo estaba delicioso. Oficina Portátil, don Gediosa, buenas tardes. Aquí hubo su Marcelinda. Es la prima, el mamársela, ¿sí, señora? Por aquí están unas niñas que estudian allá donde usted estudió. Están terminando el bichirorato, ¿sí, señora? ¿El jurao? No, usted viera, un cantante, madrecita, pero... Es que acá se cuenta ver a Jorge Velosa, pero joven. Sí, señora. Se llama que es que, ¿qué? Haider Wayne, sí. En inglés, en español es Haider Villa, sí, señora. No, y trajo un turbante ver a Piedad Córdoba, pero masculina. No, no, no. Sí. Claro, madrecita, en mayo. Y recuerde, en mayo, en mayo para mamá lo mejor, claro. Para mamá lo mejor, una almohada, por ejemplo, claro. Hay que pensar en el regalo de mamá, no regalarle cualquier cosa, mamita. Para mamá lo mejor, una caja de dientes, por ejemplo, sí, señora. Para mamá lo mejor, una mecedora, sí, correcto. No pongan a aplaudir mucho a la viejita que se desarma. Es decir, para conseguir repuesto para ese chasis, ya no. Que el otro que está en el jurado, ¿quién es? Es el mismo Haider, pero se llama que es que Vitorino. El que hizo de pibe, Valderrama. Y el otro es Triqui. Sí, Triqui. Que es igual que Sumercé en la noche de bodas. Triqui y traqué. Ese viene siendo como el marido del profesor Zutatán, sí, señora. Bueno, Sumercé. Saludos a las niñas, vas a Chiquito Caricias por allá. Bueno, que le crezca. ¿Qué tal en qué? No, si le dije a la mujer, mire, que los paperos de Pasto están parados. Los paperos de Armenia amanecieron parados. Los paperos de Antioquia amanecieron parados. Los paperos de Boyacá amanecieron parados. Me dijo, ¿usted debería volver a ser papero? Bueno, chao, Sumercé. Me llamó la prima Elma, la que casi nunca llama. Deseándoles a todas un feliz día de la mamá. Don Elias no se despide, pero en otro día vengo. A ver, sale las cenitas que me emociona, les tengo. Chao. Mami, papi, ¿se acuerdan que yo les comenté que estaba saliendo con el portero de la Selección Colombia? Sí. Claro, sí, claro, mía. Y ¿se acuerdan que ustedes también me dijeron cuándo vas a traer al portero de la Selección Colombia a la casa? Sí. Lo traje. Ay, mamita, lo trajo. Mija, arreglame nuestra casa, usted está muy desordenado. Sí, mamita, exactísimo. ¿Semejante persona es ahí? No, 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 no. Ayúdame, papi. Mami, papi, les presento a mi novio oficial. Él es el portero de la sede en donde se queda la Selección Colombia. Mami, papi. Mami, papi. Mami, papi. Mami, papi. como muy pendiente del fútbol, se me sabe que yo a través de Blue Radio sí lo hago todos los días, de domingo a viernes de dos y media a cuatro, pero la gente que anda pendiente no sabe de todas esas cosas que vio el pibe el tino que hijita, todo, la vida familiar no solo verlos en la cancha y exigirles ahí que haga, métala, vaya pares y a ver a que eso es difícil ¿cierto? Sí, no, lo de métala eso también pero en caso, no, no porque es clave en el tema del fútbol porque eso es lo que necesitamos ahora, que metan goles Sí, claro, claro La familia triqui se puso nervioso y todo Vamos a saludar a Edgar de Jesús Romero Vittorino, que es el tío de la... Un tremendo personaje, ¿ah? Sí, lástima que no haya venido con la peluca Hubiera venido con su peluca de risos rubios hubiera hecho, no, bien, 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 sí, bien, bien Todo bien, todo bien, me hubiese tocado aquí con la peluca porque la gente, la gente que está aquí siempre pendiente de uno Vittorino, qué bueno que aceptaste la invitación, segunda temporada, ya como decía muy bien Barbarita, esta temporada te hemos visto un poco más como en las cosas personales que dentro de la cancha, ¿no? Sí, claro, porque para uno ir a la cancha siempre él necesitaba de ese apoyo de la familia de su mujer, de sus hijos para poder ser el capitán que fue entonces ahí lo estamos viendo y ahí estamos como conociendo esa parte que no conocíamos porque siempre lo veíamos era con los guayos puestos Yo tenía una inquietud, en esta segunda etapa van a hacer a recrear la escena esa donde el pibe, un tipo llega y le hace así por detrás y le coge, y le coge Pues, qué pena Pues lo cogí en modelo, pero lo cogí en modelo, pero él le hace así ¡Tin, tin! Le hace así ¡Barbarita! No, pues es para recrear más o menos No, 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 pero pero Barbarita Ya Barbarita la recreo ya no hay necesidad de hacer una novela ya Y usted a mí le hacía ¡Echo, hecho, hecho, hecho! Esa parte Esa parte no Vitorino con nosotros oye, el aplauso fuerte para... Quiero aprovechar para decirle a mi mamá pues, el mes de la madre que la adoro, que la amo y que ella hace que todo esto sea posible en este momento de mi vida Ya, ahí quedaron rendidas Un aplauso nuevamente fuerte para Vitorino Oiga, Fabiola Eso es tamal ¡Mmm, doctora! Eso es tamal Y está delicioso Tiene mochadito No, señora Le estoy diciendo que eso es tamal Que se esté comiendo eso En lugar de usted estar haciendo una rutina Pero si yo la hago, doctora Todos los días, agaradamente A esta hora, yo me como mi tamal Y esta rutina yo la he hecho por dos años Oiga, y pensar que yo le creí a usted cuando dijo que quería tener un cuerpo ¡Perfecto! Y es verdad, doctora Y más, ya lo conseguí ¿Qué? ¡Amor! Ven que la doctora te quiere conocer Dígame si esto no es un cuerpo perfecto Ay, cómo la pasamos de bueno aquí Cómo se goza uno con todos No solamente lo que sucede aquí Sino también todo lo que el equipo de producción Libretistas trabaja en los exteriores Siempre es muy, muy divertido Como todo lo que ustedes ven Miren A continuación vienen a defender su título Ganaron la semana pasada Llegan desde Maicao Lo recibimos con ese cariño de siempre Aquí a Alberto Camacho Camachín y Gina Alarcón El aplauso para ellos Yo soy la que parte el pan Soy la que reparte el vino Yo soy la que me estremezco Con este público tan divino Ay, yo sé Yo sé que no tengo plátano Y tampoco tengo poder Pero tengo un swing Que cualquiera lo quisiera tener Ese swing lo descubrí Desde que estaba en la escuela Había una profesora Que enseñaba las clases con música Ella empezaba más o menos así A, B, C, G, D, E, F, G, D, B, X, Y, Z Ay, el día siguiente Me llamaron al tablero Machis La lección que explicamos ayer Y empecé yo ¿Qué significa esto, Machis? Señor, solamente me aprendí la música Ay, en realidad Yo tengo un swing Vea Cuando yo dije Me voy para Bogotá Mis amigas, mis compañeras Me hicieron la despedida No se imaginan Me pusieron serenata Me pusieron serenata en acordeón Me pusieron en guitarra Me pusieron en tiple Me pusieron en cuatro Es el instrumento que más me gusta Estaba haciendo la fila en el banco Y sentí que me tocaron aquí Buenas Esta es la cola Ay, no, más abajito En realidad Ay, Victorino Ay, cuando Cuando yo veo un hombre así Me dan ganas de cantar Voy a cantarte un verso que dice así Ay, mi palabra Te conoce Una persona sencilla Necesito ese bigote Para que me haga cosquilla En realidad Porque Sinceramente Sinceramente Me gusta darme Todos los gustos Por eso Tengo Una marca específica De producto Para cuidar mi cabello Tengo una marca Que es la marca Gada Mire Tengo acondicionador Gada Crema para peinar Gada Champú Gada Laca Bueno, la laca Si es de otra marca Pero a mí A raíz de todo Ay, me he dado Muchos gustos Fui a México Una vez con mi conjunto Fui a México Ay, llegué a Jalisco Me jalisquearon Llegué a Acapulco Me acapulquearon Llegué a Culiacán Y la pasé Rico En realidad Quiero pedirle disculpas De verdad Estas cuestiones Las tiene que hacer uno Porque uno tiene que subsistir O vayan a pensar Que yo soy así ¡Yo soy peor! Ahora nos vamos para Bucaramanga Bueno, virtualmente Porque de allá llega ¡Junífero! Buenas noches Buenas noches Oiga Una pregunta de un niño ¿Cómo le puede cambiar A uno la película? El hijo mío Me pregunta hace poquito Y es que Papi ¿Usted por qué se casó Con mi mamá? Dije yo Mira, el chino Se pregunta Lo mismo que yo me pregunto Hace años O sea, ¿verdad? Mire, yo le dije A mis amigos ¿Por qué me casé con ella? Porque ella Dende que nos conocimos Ella decía Yo me voy a casar con usted Porque usted es lo más lindo Me voy a casar con usted Porque usted es lo más bello Porque usted es muy trabajador Porque usted es muy honesta Porque usted es muy honrado Y mis amigos me decían ¿Y usted se va a casar Con una mujer Que desde ella Le está diciendo mentiras, mano? No, ¿verdad? Yo para comprobar Un día la llamé La llamé al celular ¡Aló! Dijo, hola, bebé Así como Hola, bebé Le dije, hola, mamacita linda ¿Dónde estás? Dijo, aquí en la camita Acostadita Tratando de dormir Y tú Le dije yo Aquí detrás suyo En la discoteca Tu lámpara Tu lámpara Oiga Mire, lo mejor De mi matrimonio Fue el ponqué Y empieza la mujer A preguntarle Vainas a uno Que no Dice Papito, dígame la verdad ¿Usted me es fiel o infiel? Le dije, mamita Yo soy mago No, yo no le pregunto eso Yo le pregunto Es que si usted es fiel o infiel Le dije, que soy mago Y oye, ¿eso qué tiene que ver? Le dije Los magos No revelamos los secretos, mamita Pero yo con ella sí pasé una Porque yo así Descubrí que me era infiel Un poquito Un poquito Porque yo le puse un mensaje En el celular Le dije, mamita Voy a llegar un día antes Y yo llegué el día antes Y la encontré con otro Claro que yo la perdoné Porque ella me explicó Que fue que ella no alcanzó A ver el mensaje Entonces uno No, uno Uno tiene que ser comprensivo Pero ahora le ha dado la cantaleta Es que usted tiene que ganar Más de lo que yo gasto Le dije, hagáela loca Usted es la que tiene que gastar Menos de lo que yo gano ¿A qué ritmo nos lleva? Dijo, bueno, allá en Caracol Hable para que al menos Le paguen el sueldo más seguido Le dije, mamita Pero mire Yo quería ser el gerente de Caracol Y me nombraron Juega para echar chistes Dijo, pues también es cierto Yo quería casarme Con un hombre bien simpático Rico y buena gente Y mire el petuste que me tocó Me dice Y es que ahora Usted con esa vaina del mundial Está obsesionado con el fútbol Y fútbol, y fútbol, y fútbol Y estoy cansada de fútbol Y ya Tanto fútbol Y ya me haces falta Le dije, ¿cuál falta? Y ni siquiera le he tocado Obsesionado Usted que vive obsesionado Con el trago Dijo, mire, cállese la vodka No diga más nada Y yo, mamita Lo que no me gusta Es que usted Ahora Yo no sé para qué le mandó A poner Mire, a la pieza Al cuarto de nosotros Doble llave, chapa Le pone una tranca Y una silla Dije, ¿para qué tanto? Dijo, ¿qué tal Que estemos en la intimidad Y los chinos se metan? Dije, bueno Pero déjeme entrar A yo al menos, mano Porque es que así como No, ¿verdad? Dijo, mire Me dijo Esta noche Esta noche Lo voy a dejar entrar Pero se baña Y yo llegué Tan rápido A la habitación Dijo, ¿ya se bañó? Dije, claro Me hice el baño Del avioncito Dijo, ¿y ese cómo? Le dije Las alitas Y el motor Nomás, mamita No, ¿verdad o no? Hice el baño Oiga No, no Si amos También Pero huele bien ¿Qué se puso? Le dije Pantaloncillos limpios Dijo, ¿cómo pantaloncillos? Si usted no compra Le dije Unos que me topé Debajo de la almohada No, es que yo soy De buenas Para encontrarme vainas El otro día Me encontré una media Una media Yo sí me pareció sospechoso Dije, esta media No es de yo Dije, mamita Y esa media dijo Ay, mi amor Es que esa media Esa media Es Esa media es para usted Se la compré de promoción Le dije ¿Pero una sola? Dijo Es que esa es la promoción Póngase Si se le queda buena Voy por la otra Oiga Me la medí Y me quedó buena Le dije Vaya por la otra Porque me quedó buena Y me fui para el baño Y había un hijo de pelona Ahí en el baño Un tipo ahí así Y dije Bueno, ¿y usted qué? Dijo Ay Ay, señor Es que Yo estaba en el circo Y el mago me pasó al frente Me puso un trapo encima Me eché unos polvos mágicos ¡Pum! Me desaparecí Y aparecí acá en este baño Y le dije yo ¿Y usted si cree que yo me lo voy a comer ese cuentico? Dijo Si se comió el cuento a la media mano No se va a trazar Gracias, mi madre ¿Qué es esto? Por Dios, Ávila ¿Cómo te dejas meter ese gol tan petejo por no decir otra cosa? Fue fuera de lugar Ese árbitro no sabe absolutamente nada El árbitro no ayuda para nada un partido de estos Por Dios De acuerdo Hay árbitros malos Y este Definitivamente ¿Qué paquete de juez, señoras y señores? Yo no sé quién le dijo a este tipo que él pitaba Sí Nadie Quiñones, Quiñones ¿Cómo se deja quitar ese balón? Quiñones Parece que fuera más bien cuota el equipo contrario ¿Qué defensa tan malo, Quiñones? Es perverso Yo no sé quién es más malo Si este defensa O el partido que estamos viendo ¡Golardi! No, no, por favor Atención Atención va Castro Se mete Castro en el área Dispara Castro Qué atajada la de Ávila Otra vez Castro Vuelve Castro Nuevamente Ávila ¡Qué arquero tenemos! Cuidado La jugada no termina Sigue Castro Sale Quiñones La quita limpiamente Y qué calidad la de Quiñones Sale jugando con el balón, Quiñones Deberíamos cambiar el nombre de ese jugador Deberían llamarse Calidad Quiñones Yo propongo lo que Claro que sí Va Calidad Quiñones Con el balón La lleva Calidad Quiñones Se mete en el área Saca uno Ay, no, por Dios Se cae solo Se cae solo, Quiñones No puede ser Pero pitan penalti 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 Muy bien Qué excelente decisión Arbitral, por Dios Este es uno de los mejores árbitros Que tenemos De razón La federación pone estos árbitros Para esta clase de cotejos Excelente árbitro Por Dios Tenemos un excelente árbitro De talla nacional e internacional Vea Pero, compañeros Va a cobrar Ávila Es un duelo de arquero contra arquero Se prepara Ávila Y vamos a pegar Gol ¡Qué goloso de Ávila! ¡Qué figura Ávila! El árbitro Al pitazo final La figura del encuentro Ávila Ávila, señoras y señores Pide selección coloquial ¡Qué partido tenemos, señoras y señores! De lo mejor que hemos visto Esta partida de lo mejor que hemos visto En nuestro país Y 10 puntos en decisiones arbitrales ¡Qué árbitro! Por Dios Y un árbitro FIFA No, no ¡Qué tajadas! ¡Qué partido! ¡Qué jugadas! ¡Qué arbitraje! Definitivamente Pero bueno Todo lo bueno Llega a su fin Termina Y esperamos haber sido muy neutrales con ustedes Haberles llegado a sus hogares Así que los invitamos para la próxima transmisión Con Los objetivos del fútbol Miren, desde ya Los que están aquí presentes Pueden sacar su celular Cada vez que Para que no se distraigan Pero Arroba Sábado Felices En Twitter O en Facebook También para que nos sigan Le den like Y ahí siempre Estamos compartiendo Todo lo que pasa Sobre las parodias Detrás de cámaras Fotos, imágenes Chistes Todo eso en las redes sociales Que hoy en día Son tan importantes y claves Y ahora Llega una hermosa niña Que nos hace reír De una manera única Es Auxilito ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! Esta semana me llevaron Donde mis abuelitos Que estaban solitos Y a mí me gusta mucho ir allá Porque ellos me consienten Mucho, mucho, mucho Y entonces Y entonces Llegué yo Donde mis abuelitos Y todo Y entonces yo llegué Y me fui Y me salí Y para el parque A jugar y jugar Y jugar Y jugar Y jugar Y jugar Y entonces Y mi abuelita ¿Qué les pasó? Mi hijita ¡Ah! ¿Qué abuelita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué esa señora me peguió? ¿Cómo? ¿Así que me despegó A la niña? Sí, abuelita Me peguió Me dio una gotada Y me salió Y me salió Y me echó Y dijo Va a ver, va a ver Y salió Mi abuelita Toda enverraquecía Y se fue Y le dijo Oiga, vieja Aprovechada Abusiva Descarada ¿Cómo se atreve Usted a pegarme A la niña Degenerada Aprovechada Y entonces Le dijo La señora ¿Por qué me le pegó? Ay, porque Que ella me dijo Que yo era una gorda Y dice Ah, sí ¿Y usted cree Que pegando Le va a adelgazar? Y entonces Nos entramos Con Con mi abuelita Nos entramos Con mi abuelita Y me sobó Me echó alcohol Y todo Me consentió Y todo Ya me fui a acostar Y mi abuelita Consentiendo Me consentiendo Ay Y yo Me pungué Al saco Me pungué al saco Estoy de doble foro Miren Me pungué al saco Me consentía Duerma bien Sí, abuelita Mamita Mamita ¿Quiere que le cante? O que le cuente Y yo Ay, no, abuelita Que se salga Para poder dormir No Y al otro día Llegó mi tía Con el bebecito Con el bebecito Con Nicolás David Llegó con el bebecito Tiene un bebecito Más lindo Y mi abuelito Apenas lo vio Dijo Yo quiero cargarlo Yo quiero cargarlo Y le dieron el bebecito Y yo era mi abuelito Y todo el día Mi abuelito Con el bebé Para el comedor Para el estudio Y para el cojo Para toda parte Mi abuelito Feliz con el bebé Abú, abú, abú Y entonces Al rato, al rato Al rato, al rato Y así iba Y así iba a irme aquí Y me dijo mi tía Auxilito Vaya tráigame el niño Que me voy Vaya tráigame el niño Sí, tía Abuelito El bebé Ya lo dejé Encima de la cama Y me fui Y volví Abuelito Encima de la cama No hay ningún bebé Es un pollo Dijo ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Apaguen el horno! ¡Apaguen el horno! ¡Chao! Bueno, a ver ¿Por qué quieren ustedes Acabar con el vínculo sagrado Del matrimonio? Uy, incompatibilidad De caracteres, doctora Sí, mi doctora Que no coincidimos en nada A mí me gusta el fútbol A mí me gusta el ciclino Y a mí me gusta el hueso de marrano Me gusta el chancocho con yuca Me gusta el chancocho de ñame Mejor dicho, me gusta todo Bueno, pues obviamente Son muy diferentes Pero hay un montón de parejas Con las mismas características Y están juntos Vamos a hacer un ejercicio Vamos a olvidar Lo que los separa Con lo que no coinciden Y vamos a pensar En lo que sí coinciden Que tienen de igual ustedes Este... Ay, ya sé Claro Ajá, si tenemos algo en común, doctora Claro A ver, ¿qué es? Nos casamos el mismo día Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por dar aplausos Desde la talmería Se han beñado, ¿no? Yo muy preocupado esta semana Llegué a la casa Han beñado No te había contado ¿Qué pasó? Y entré a la casa Cuando encontré a mi mujer Como con cinco pescados Caminándole por la cabeza Así, por toda la cabeza Los pescados Pescados vivos Por toda la cabeza ¿Cómo le va a caminar Un pescado vivo? Y caminándole por ahí ¿Y eso qué era o qué? No, lo que pasa Es que como ella sufre Lagunas mentales Entonces Hasta con pescadito Porque es que Vos conocés a la mujer mía Como es de fea esa mujer No, no ¿No? Es que usted también Tiene mal gusto No, ¿cómo va a decir Que no? ¿Cómo va a decir Que la mujer suya es fea? Acuérdese Como es de orejona Bueno, bueno Sí, la verdad no es Pero bueno Ella es feita Imagínate que No, pues imagínate que yo A ella Le mando flores Con tarretas de condolencia ¿Cómo era fea? Cuando estábamos de novios Me acuerdo que llegué yo Y le pedí a ella una foto Y me regaló una foto Y de novios Y me regaló un negativo Un negativo de ella Porque ella dice Que la belleza va por dentro O sea, sí Pero no Yo a ella la quiero mucho Porque ella es la que cuida A mi abuelito Mi abuelito también Ah, sigue enfermita Sí, sigue enfermita No, vi a mi abuelito Con todos esos dientes de oro Que mandó a poner los dientes de oro Ay, tiene muchos dientes de oro Muchísimos Imagínate que Para dormir Mete la cabeza Entre una caja fuerte Por razones de seguridad No es que así el viejito Así duerme Sí, para quien no lo robe Entonces el abuelito mío Como tiene tanta plata Ajá No vas a Dios Lo tumba uno Lo estafa uno Vaya donde tal bruja Que le da el número de la suerte Para que juegue el chance Le da el número de la suerte Y yo me fui Ponde esa bruja Ok Le pedí el número de la suerte Y me dijo Su número de suerte es El 817 Salí yo corriendo A jugar ese número El 817 Y venía un camión Y me pasó por encima No, no creo Pero entonces la suerte Esta pierna Me la partió En 36 pedazos iguales No, en serio Vea Esta otra pierna La tibia Me la dejó fría El radio Me la dejó mal sintonizado No, verdad No, en serio No, yo creí que me había partido El peroné Pero no Pero no Pero no Y entonces yo quedé ahí tirado Cuando volteé a mirar el camión Que paró adelante La placa era 817 Lo que le había hecho la bruja Cuando venía la bruja Le dije yo Vea pues Usted me está diciendo Que el 817 Es mi número de suerte Y me pasó el camión por encima Y le parece mala suerte Que le pase el camión por encima Y nos lo mató No, 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 no Le da mucho gusto El aplauso para los chistes Los cuentachistes Avanzan aquí en Sábado Felices Cuentachistes Este viene de la ciudad de Bogotá Es Iván Darío Silva Es un amigo ya de esta casa Ha venido en diferentes oportunidades Ahora viene como Iván Show Y el personaje Chucho Versace El aplauso fuerte Para Iván Darío Hola, hola, amiguis Soy... Ay, qué Soy Chucho Versace Que ahí les voy a dar chismes Y consejos de moda y glamour Porque hay gente más ordinaria Que un sobaco con caspa En serio Hoy hablaremos acerca de las medidas Para los hombres hay medida de tiro Para las mujeres hay medida de busto Y para los corruptos hay medida de aseguramiento Ay, sí, porque la gente está... En estos momentos estoy confeccionando Esta camisa estilo Bogotá Sí, porque está llena de huecos Ay, qué pereza No sé Mi tip de moda de hoy Va con el patrocinio de Calzoncillos Twitter Calzoncillos Twitter Tan cómodos que le hacen trinar el pajarito Ay, qué chique Qué lindo ¿Cómo les parece que Mariana Pajón La niña que ganó el campeonato mundial de bicicross Le mandó una carta de agradecimiento a la alcaldía de Bogotá Por haber tenido las calles tan rotas Para ella haber podido entrenar Ay, qué pereza Mi siguiente tip de moda va con el patrocinio De Calentadores de Agua Pepe Calentadores de Agua Pepe Los únicos que le pelan el gallo El gallo El pollo La gallina Oh, lo que le vaya a echar al sancochito En serio Es que miren Hay gente tan canzona Por ejemplo, esa gente de bajo estrato Que vienen y tocan, y tocan, y tocan, y tocan la tela Ay, no La dejan más manoseada que Iván Lalinde Por Dios En serio En serio Y con esa gente de bajo estrato No se puede discutir Porque son como la leche Se calientan y se riegan Ay, no Cosa tan horrible En serio Por ejemplo Otra cosa que me molesta Es la gente fea Por ejemplo En el barrio Toda la gente es fea Menos yo, ¿no? Ay, hola vecino ¿Cómo vas? ¿Cómo le ha ido? Y ya para terminar Mi último tip de moda Va con el patrocinio de Preservativos El Parqueadero Preservativos El Parqueadero Nuestro eslogan es Dele, 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 téngalo En serio Este es mi último tip ¿Cómo les parece? Que un día Una señora gorda Mejor dicho Era gorda Al cubo Me dijo Que le hiciera Un vestidito rojo ¿Ustedes han escuchado Ese dicho Que mugre Que no mata en gorda? Sí Pues la señora Era inmortal Yo le confeccioné A ella Un vestidito rojo Ella salió A lucirlo A la calle Y toda la gente que la veía Decía Uy Ese transmilenio va teteado Y recuerden amiguis Que lo importante no es ser Sino aparentar Y si no les gusta Aquí se goza con cada cosa barbarita Y también se goza con nuestro jurado Por ejemplo Triqui Track está con nosotros Soy Gustavo Villanueva No, no, no Esto es de locos Esto es de locos Tu público te aclama Te grita Te quiere Triqui ¿Cómo estás? No saben si lo quieren O lo quieren volver sordo Con una gritería ¿Cómo vas Triqui? Bien Gatico Hace tiempo no No la pasaba tan rico Así con ropa No se sentía tan gritado Hace tiempo no me gritaban así Desde que salí a mi casa No me habían gritado así nunca Trabajando fuerte Gatico Bien Trabajando con la bruja O sea con mi esposa Yo pensé que la bruja De Joselina Claro ¿Y el fútbol cómo va? ¿Siguió empresario? ¿Sigue todavía con sus futbolistas? ¿Se dedicó a jugar fútbol? ¿Cómo siguió de sus rodillas? Supimos que estuvo lesionado Bien Estuve lesionado un tiempo Pero ya estoy a punto De debutar con América Ah, qué bueno ¿Lo está tratando Falcao? ¿El médico de Falcao o no? No, el que operó alerta Ah Ah, entonces sí va a llegar pronto Pero sí Practicando el deporte Y ayudando a impulsar A nuevos talentos A que lleguen al profesionalismo Eso está bien Eso es Ese es nuestro triqui-traqui Gustavo Villanueva Hola, mami Hola, mi amor ¿Cómo te fue? ¿Bien? Bien, mami ¿Sino qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes? Es que estaba jugando Atrás en el jardín Y una culebra me mordió ¿Qué? ¿Cómo así? Pero no te creo, Pukes, mami Era una culebra bebé Ay, bueno, menos mal Bueno, ¿y por qué sabes Que era una culebra bebé? Porque traía un zanajerito En la culebra ese ¡Chiqui, chiqui! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Oye, me estallan Ahorita ella está muerta la risa Porque le dije ¿Cómo estás para historia? El tema de historia Porque aquí yo veo que Era pánico escénico Cuando me hacen preguntas de historia Y para rematar Pues el programa más visto De los sábados Claro, claro Me coges así De buenas a primera No, no, no Entonces no vamos a hablar Pero no soy la única No, no, no Es que la gran pregunta viene Porque justamente Quien viene a continuación Nos va a replantear Algo que muchos Se han estado preguntando Es por qué la historia nuestra Se conoce tan poco En el mundo, ¿verdad? En el mundo, sí Y en general la historia Vamos a ver qué nos trae Aquí está Nelson Polanía ¡Polilla! 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 Me están pensando por M O se inventan ¡Mugre que no mata en gorda! Pero no existe Esa inteligencia Que tienen Sí, muchas Vean En la historia No nos vayamos tan atrás La historia ¿Se acuerdan? Cuando el hombre llegó a la luna Esa frase Que dijo Neil Armstrong Neil Armstrong Cuando llegó a la luna ¿Sí o no? Que se baja Se baja Neil Armstrong En la luna Y le dice el presidente De los Estados Unidos ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia? Para los que hablan ¿Qué tal la experiencia? Y dice el tipo Un pequeño paso para el hombre Un gran salto para la humanidad Esa frase Que por Dios Le dio la vuelta al mundo Esa frase Esa frase fue Todavía está en los anales De la historia Un pequeño paso para el hombre Un gran salto para la humanidad Yo me imagino Donde hubiéramos sido Nosotros los colombianos Allá a la luna El presidente de esa época Por ejemplo Un presidente de esos Bien he hecho así Diciéndole al colombiano Un presidente de esa época Digamos López Por ejemplo Que hubiera sido López López ¿Qué tal la experiencia? Y me imagino Le damos de acá ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Una chimba No existe eso Por Dios Esa gente cuando hizo Por ejemplo Uno se va a la otra cultura Esos egipcios Como hacían esas pirámides Keops, Kefren y Miserio Como hicieron esas pirámides Como tres mil años Haciendo unas pirámides Espectaculares ¿Sí o no? Eso ni que la hubieran hecho Los nules ¿Sí o no? Tres mil años ¿Sí? ¿Usted se imagina? ¿Sí? ¿Usted se imagina? ¿Por qué? Porque es que ellos Les tocaba cargar muchas veces Esas piedras ¿Sí o no? Entonces las cargaban kilómetros Donde estaban allá las ¿Sí o no? Las pirámides O sea, tambos En vez de hacer las pirámides Donde estaban las piedras ¿Sí o qué? Por lo menos mil años Se ahorran ¿Sí o no? Y por eso es que los egipcios Se torcían Por lo que ustedes saben Que el desierto Si allá el desierto En el día es calor En la noche es frío Por eso es que los egipcios Es como cuando uno abre La nevera acalorado Así de ellos Por eso es que en los jeroglíficos Los egipcios aparecen así ¿Sí? Por ese mismo factor Y así Porque Y entonces yo me imagino Yo digo ¿Por qué la historia Colombia no puede ser así También? O sea, porque es que A veces nos mienten ¿Sí o no? Nos mienten en la historia Por ejemplo Yo nunca he visto El tipo que está al lado Del que dice las vainas En la historia ¿Sí o no? Porque dice uno Bueno, ¿qué dijo Bolívar Antes de morir? Si mi muerte contribuye A que cesen los partidos Y que se consolide la unión Yo bajaré tranquilo El sepulcro Uno va al cuadrito Que pintaron ese día Y yo nunca he visto El tipo que está al lado De Bolívar Así ya no tanto A que cesen los partidos Y a que se Cesen es con set o con set Ceten los partidos Nunca he visto eso Por ejemplo Este señor Ese que tiene nombre De estadio Atanasio Girardot Pues es una mentira ¿Sí? ¿Por qué es famoso Atanasio Girardot? Porque es que Cuando el mague Estaba muriéndose Haga en cuenta Una guerra Una guerra En esa época Una guerra Con la así Todo el mundo Cuando en esa época No había helicópteros Y el tipo se hizo famoso Porque en la guerra Iba así Y lo cogieron Y le pegaron un tiro Tomó la bandera Se la envolvió Y dijo Permítame Dios Que me muera Esta tarde Y por este Y pesar Este suelo Eso es pura mentira ¿Sí? Usted se imagina Una guerra Y el tipo Y un tipo Venga, venga A ver qué está diciendo Este man Venga, anotamos Venga que eso Después sale en los libros De historias Además eso es mentira ¿Saben por qué? Porque cuando usted Imagina una guerra Una guerra Y de Usted le mete en un tiro Y de lo primero Y dice Me pasó Eso no lo hace Y además En esa época Era terrible Usted se ha visto Esos trajes Que usaban Bolívar y Santander ¿Sí? Hoy día Estos manes Salen camuflados Contra esa campaña Y salen los manes Así En esa época Salían Estos trajes De Bolívar y Santander O sea Todos Una truza Pegada así Bota hasta acá Unos en cajes Toda esa vaina ¿Sí o no? Salen así Todos ¿Sí? ¿Quién va a pelear así? Todos Yo creo que sales así Uno como todos ¿Sí o no? Esos trajes Son como medio raros Yo me imagino A Bolívar Diciendo a la Santander ¡Ay! Llegaron unos trajes De un bordado ¿Sí? Pero ¿sabe Que es lo más importante? Sí Lo más importante Es una cosa Que yo pensé Que ella estaba viendo Dice Que la patria boba La patria boba Los libros de historia Nos mienten Porque la patria boba Todavía existe Muchas gracias Como siempre La cita Que tenemos todos los sábados Aquí en nuestro programa Y también nuestras delegaciones Que nos acompañan Hoy está el municipio De Zupatá Presente Aquí que se va Carlos Andrés Cárdenas Que es su tesorero Viene para hacernos una invitación Y bueno Bienvenidos a Sábado Felices Carlos Andrés ¿Cómo están? Muy buenas noches Un saludo muy especial Para todos los televidentes Para la producción Del canal Caracol Y para el elenco De Sábados Felices Con motivo De la celebración De la feria equina Grado B El próximo 31 de mayo Y primero de junio Se agremiarán Los mejores exponentes De la cultura equina Van a ver Verbenas populares Zupatá Se caracteriza Por la calidad De su gente Y la amabilidad Los esperamos Para que nos acompañen Y que El elenco De Sábados Felices Nos Se hagan partícipes En esta feria Seguro Muchas gracias A Zupatá El aplauso Vamos a recibirlo Desde la ciudad De Cali Aunque yo siempre Lo menciono Porque él Nació en la ciudad De Bogotá Pero lleva mucho tiempo En Cali Llega Uno de nuestros Superhéroes Es Fatman Aquí está Leonardo Leo Vargas Si estoy gordo Pero todo gordo Tiene algo bueno Los gordos Somos GPS Gorditos Pero sabrosos Buenas noches Buenas noches Mujeres Una pregunta Que me invade El corazón Que odian Ustedes De los hombres Díganme Que odian Mire Una de las cosas Que más odian Las mujeres De los hombres Es que seamos Cochinos Uy sí Cierto Esto lo miran A uno un domingo Y le dicen Uy usted no se baña Usted es muy cochino Pero desocupado El que se baña El domingo Eso es pecado Además Uno ayuda Con la ecología Ahorra agua No somos cochinos Algunas mujeres dicen No es que El defecto más grande Que tienen Todos los hombres Es que son chismosos La chismosa Son las mujeres Es comprobado Se le salió El cisme Es comprobado Científicamente ¿Por qué? Porque mire Uno de hombre Está mirando Digamos El cajón Donde ella guarda Las cosas Y se hace ella Detrás de uno Como que se le perdió Al señor Y uno pone Esa cara de hombre Está buscando Las llaves Del carro A mí no me diga Mentiras Usted está buscando Pruebas que yo Tengo mozo No, yo lo tengo Debajo de la cama Salga Un, dos, tres Ya lo encontraron No sé Pero si son ellas Las que esculcan Son distintas Porque ellas Le esculcan a uno Ay, ¿dónde estará? Yo sé que tiene Por aquí algo Y uno dice ¿La bebé de la casa Que anda haciendo? Y ella le dice No, pues acá ordenando Porque como el señor Es bien desordenado Yo no sé Cómo su mamá Se lo aguantó Tanto tiempo Con ese desorden Son diferentes Las mujeres Nos, nos, nos Critican Nos, nos, nos Manipulan Por ejemplo Nos dicen cosas Por ejemplo Como, como Que los hombres Somos perros No No, falso De lo más falso Un hombre que anda Con cuatro o cinco mujeres Ay, no Ese es un perro cochino Lesbiano Ay, no, no, no Pero una mujer Que anda con muchos hombres ¿Cómo se le dice? Ay, amiga Estoy confundida Ay, es que uno Es tan caballeroso Y el otro Es tan chévere Para el serrucho Serrucho Nos critican Nos molestan Uno está gordito Y la novia le dice Ay Estás muy gordito Uno se mete al gimnasio Adelgace Y le dice Me gustabas más Cuando eras gordo Son así No se aguantan Una broma Las mujeres Mire, la otra vez Iba yo con mi novia Caminando así Por la calle Por un centro comercial Y vamos así caminando De pronto Vi una blusa Y dijo Ay, mira esa blusa Tan divina Mi mamá se moriría Si yo le comprara Una de esas Mentira Le compré cinco Y no se murió Son así Somos diferentes Los hombres Y las mujeres Por ejemplo En el baño Una mujer Antes de bañarse Se momifica En una toalla Así Eso sale así Se mete al baño Y se demora Mientras se aplica El shampoo El acondicionador La crema Para depilación La crema Humectante La crema Antiarrugas Todos se demoran En cambio Un hombre Más parchado Más fresco Uno sale Del cuarto En bóxer Con la toalla Acá Bueno, buena Mamá ¿Cómo está? Mi tía Buenas tía Que pena Uno se mete Al baño Y se demora Cinco minutos ¿Cuál shampoo? Jabón de la tierra Claro Uno es práctico Uno sale Se pone la toalla Acá Y se da cuenta Que a uno Siempre le pasan Accidentes Se le cae Ay, qué pena Tía Ay, qué vergüenza Dios mío Porque somos así Los hombres Y las mujeres Somos diferentes Pero solamente Les voy a decir Una cosa Mujeres Nosotros Los hombres No podríamos vivir Sin ustedes Muchas gracias Bueno, estamos llegando Al final de este mes de mayo Me imagino que a las mamitas Se portaron bien Con las mamitas En este mes De la madre Y de la virgen ¿Verdad? Si le regalaron bien A la mamá Si, ya yo les creí También Miren A continuación Llega el hijo De la costa Aquí está José Lo de Colombia Buenas noches Buenas noches Vamos a brindar ¿Verdad? 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 Eligieron al ladrón Vea, a mí me decían ¿Verdad? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo lo acabo de ver Ahorita en la madrugada Saliendo de un motel Con una negra linda Sí, mío Y la mujer también lo vio Yo dije No Toca Vamos a frente al corte Voy pa' esa Voy a llegar Que pase lo que tenga que pasar Joder, que Dios vaya Adelante de mí Hoy apenas Entro a la casa La mujer mía enseguida Desgraciado Desgraciado Tienes diez días perdidos ¿Cómo hace posible Que haga esto Josélo? Y todo por culpa Del maldito ron Dios respete No joda Respete En mi casa No maldita Desagradecida Desagradecida Mil veces desagradecida ¿Cómo hace posible Que trates el ron De esa manera? Si no hubiera sido Por el ron No me caso contigo Y más desgraciado Es tu hermano Que fue el que nos presentó No joda Esa mujer es horrible Mire, un día me dijo Y que mi amor Vamos a bañarnos juntos Yo no joda Pero de noche Y con la luz apagada Vea, eso tiene más presencia Un terremoto Un carro por debajo La madre Es una cosa horrible Y yo me fui Pondo a una juez Hermano, aburrido Yo dije Yo no puedo más Señora Le dije a la juez Señora, por favor Ayúdeme Yo me tengo que divorciar Yo me quiero divorciar Estoy desesperado Ayúdeme Ella me dijo Pero ¿Qué le pasó, mijo? ¿Ella qué? ¿Tiene otro hombre? Yo no Ni si quisiera El único capaz De meterle el diente A ella fui yo Y yo Ah, no, mijito Esa no es causal De divorcio Se ha sacado la foto Y se la muestra Ay Joda también Se asustó la señora Y me dijo ¿Sabe qué? Queda condenado A cadena perpetua Con ella Por ciego Y por bobo ¿Usted qué le vio A esa mujer? Yo sinceramente Me dejé engañar A mí Entre la familia De ella Y un ex novio De ella Me hicieron el corralito Él me dijo Que ella En la cama Era un volcán Era una loca Y de verdad que sí Un día me estaba horcando Y otro día Estaba prendiendo el colchón Gracias Ay, barbarita Dice que todos los días Nos volvemos niños Entonces uno tiene que hacer Dos caballitos De dos en dos Alza de pata Y dicen ¿Qué dicen? Dios, Dios ¿Usted nunca ha jugado No, no, nunca ¿Nació así grande? Barbarita Estos grandotes papacitos No tuvieron infancia Hablando de niños ¿Por qué no saludamos A un grupo de jóvenes Que nos viene a acompañar hoy Y es el Instituto Académico La Portada Barbarita Está el profesor De Educación Física Don Mesías Don Mesías Alberto Rojas Está por aquí Bienvenidos a Sábado Felices ¿Cómo está, profe? Gracias, muy amable Mucha de millonarios Además Muchísimas gracias Estamos hoy aquí Doña Barbarita Queríamos verla personalmente Conocerla Y yo a usted también Un hincha de millonarios Tan reconocido como usted Y a un gato Agradecerle esta oportunidad Que nos da A nuestra institución Que trabajamos allí en Bolsa Con mucho cariño Con mucho vigor Para sacar toda esta juventud Y entregarle Cada año A Colombia Lo mejor en educación Por eso los invitamos Por eso los invitamos Algún día a visitarnos En donde estamos Todos los días enseñando Y dando lo mejor ¿Va a ser usted congresista? Que tanto lo necesita Lo veo con la silla vacía al lado Muchas gracias Muchas gracias En todo caso Qué bueno Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidos Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tocaba solo hasta el 2 No verdad Eso sí Allá solo se comía menudencias Por eso mi amiga Es fraca Es que si ustedes la ven de frente Creen que está de perfil Pero si la miran de perfil Ya no la ven No yo me acuerdo Que una vez fue a esa casa Un tipo Un señor Y le dijo a mi amiga Usted quiere conservar la línea Ella toda contenta Le dijo Sí ¿Qué hago? Dijo Pague el recibo del teléfono Mija No verdad Eso era muy berraco Yo a ella me la pasaba Pensando con esa pobreza Yo toda triste Ay pensar Que mi jefe vive en una mansión Y yo por acá en una invasión Oiga pero eso sí Mi amiga tenía un gallo Que eso no dejaba dormir Qué berra que era Oiga verdad Eso todos los días Cantaba desde la una de la mañana Ya tenía conjunto Vallenato y todo Sí fue madre de gallo Y por eso decidí deshacerme de él Y preciso el día Que él le iba a eliminar No cantó a la una Sino a las cuatro Sin embargo a esa hora Me fui para el corral Y cuando yo le estaba Torciendo el pescozo Pareció mi amiga ¿Y usted qué le está haciendo al gallo? Y de tranquila Que le estoy dando cuerda Porque él va a despertar temprano Mija Gracias ¡Cistómetro! Listos en sus marcas Para jugar el chistómetro Por una buena causa Siempre el compromiso social De Sábado Felices Llamamos hoy a Patricia Silva Nuestra Pati Y Pachito Sinfortuna Para que nos acompañe Adelante, adelante, adelante Pachito Bienvenidos Vamos a conocer Primero que todo Agradecer la presencia Del delegado De la Secretaría de Gobierno Quien es el señor Sanín Rodríguez Garzón Para quien pedimos Un fuerte aplauso esta noche Y hoy Pati Vamos a comenzar Con a quien representas tú Que es las voluntarias Vicentinas Armenia Está con nosotros Doña Lesbia de Gómez Bienvenida A Sábado Felices Cuéntanos de la fundación De la fundación de ustedes Buenas noches Buenas noches Vengo en representación Del voluntariado Vicentino De Armenia Quindío Nuestro programa Bandera Son los niños sordos Un grupo de señoras Que aunque tenemos Nuestro trabajo Le dedicamos tiempo Para ayudar A niños De extracto 1 y 2 Trabajamos también Con las familias De ellos Y damos capacitación En colegios También de extracto 1 y 2 A niños En manualidades En otros trabajos En los días sábados Los días Dos días Tres días A la semana Felicidades Un aplauso Por ese esfuerzo Muchas gracias Patito La fundación Que tú representas Es la fundación Manos Creativas Ana Loy Riaño Está con nosotros Ana Bienvenida A Sábado Felices ¿Cómo estás? Buenas noches Es un gran placer Para nosotros Que es el programa Sábado Felices Nos haya tenido en cuenta Nuestra fundación Nuestra fundación Está ubicada En Ciudad Bolívar Localidad 19 Nuestra fundación Es sin ánimo de lucro Y nos dedicamos A la ayuda A personas que sin importar Sus condiciones de vida Requieran de ayuda humanitaria Como consecuencia De conflictos sociales Estamos enfatizados En las madres Cabeza de hogar En los niños Y personas En estado de discapacidad Ese es el trabajo Que tenemos en la fundación Bueno Felicidades Mucha suerte A las dos Muchas gracias Vamos a ver Cómo le va Vamos a comenzar Con Pati A ver Pati 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 Linda A ver que se toca Ya saben que en un minuto 30 segundos Va a contar chistes Única y exclusivamente Sobre eso Que le sale ahí a la sal Y porristas El aplauso Para Patricia Silva Oiga Estaba la porrista A la bio A la bao A la bim Bombao Y el futbolista Uy mamacita Usted está Usted está Como para hacerle Cositas Ay como para hacerme Cositas Entonces comience Con la nariz Las puchetas La lipo Y el pompis Ay venga mi amor Y usted que va a hacer Si ganamos el partido Si ganamos el partido San Andrés Champaña Y mujeres Y si lo perdemos San Andresito Lechone Y su merced Ay Pero mire Es que Es que nosotras Las porristas Nos damos cuenta Cuando ustedes Los futbolistas juegan Que ustedes Se hacen pases Los unos Con los otros Pase va Pase viene Pero nunca le pasan La pelota Al señor del pito Por eso Es que no estoy Con usted En serio Por bruta Téngame en serio Porque yo me compré Un balón De 30 millones De pesos Un balón De 30 millones De pesos Si Es el balón Gástrico Y me lo voy A poner así Para que su merced Me coja pata Todo el día Mi amor ¿O yo? Bueno Bueno Pachito A ver que Uy Corrientazo ¿No te pasó La corriente? ¿Sí o no? Uy este hombre Ya viene cargado En el día No y un corrientazo A ti Ahorita no queremos ¿Sabe? Vamos a ver Que tema le toca Pachito Está al revés Ahí va Eso Ahí va Ahora sí Ahora sí Fiadores El aplauso Para Pachito Bueno Resulta que Tenía Había un man Tan de malas Como Pacho Sin fortuna Tan desafortunado No tenía nada Y le dijo Un amigo ¿Qué hago hermano? Dijo no Véndale el alma Al diablo ¿Será que sí? Pues hermano Eso sí tiene que Pésela con toda fuerza Y el man Le llega Y le da plata ¿Y a dónde Tengo que hacerlo? En una montaña Entonces se fue Para la montaña Y empezó Con fuerza Pero con ese miedo Que llegara el diablo 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 Le vendo Mi alma Y apareció El diablo ¿Quién me busca? Yo 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 Diablo Es que le quiero Vender mi alma Dijo ¿Y tiene fiadores? No Si no tiene fiadores Págueme con su cuerpo No sabe Pues Me entrega su cuerpo Y yo De ahí me pago Y listo Y ya dejamos Sin fiadores Le dije Bueno listo Pero eso sí me da harta plata Claro Me dijo Vamos a este cuarto Me metí a un cuarto Y de pronto Fue que me empezó A agarrar así El diablo Y otra mano Empezó por aquí Dije ¿Cuántas manos tiene? Diablo Dijo Usted cállese Y empezó a hacerme así Y yo Diablo ¿Pero qué está haciendo? Diablo Tranquilícese Diablo Diablo Llegué y me dijo ¿Usted cuántos años tiene? Le dije 50 Le dije ¿Por qué? Dijo ¿Usted todavía cree Que existe el diablo? Bueno vamos a ver Con la ayuda de ustedes Y los aplausos de ustedes Los aplausos Que se sientan Por Patricia Silva Pati que la Fundación Voluntaria Vicentinas Armenia Es la tuya Y la de Pachito Que es la Fundación Manos Creativas Aplauso por Pachito Patricio Silva La ganadora El aplauso Las voluntarias Vicentinas Vicentinas de Armenia 3 millones de pesos Y igual Pachito Tú te llevas Un millón de pesos Para la Fundación Manos Creativas Así que para ellos Un aplauso fuerte Grande Y un carabón Muchas gracias Bueno muy bien Y entonces usted me dice Que se quiere casar con mi hija No por mi dinero No ¿Cómo se le ocurre? Yo me quiero casar con su hija Por amor Por puro amor Ni por las propiedades Que tengo aquí Ni en Miami No Ni más falta Ya le dije que mi amor Es sublime Está por encima De todo lo terrenal De todo lo material Ni tampoco Por el avión privado Que tengo No Ni más falta Entiéndame Yo estoy enamorado De su hija Yo me quiero casar Por puro amor Quiero amarla toda la vida Muy bien Y dígame ¿De cuál de las cuatro hijas Que tengo Me pide usted la mano? Eso sí cualquiera Usted escoja A mí me da igual cualquiera Llega desde la tierra De Luz Ferreras Aquí llega Fernando Arevalo El aplauso En los cuentachistes Esa energía Me gusta Me gusta Claro que más me gusta La reinita Que está allá Hola preciosa Bien Para los que no me conocen Yo soy El papi Chulo Sí Así me llama la mujer Porque ella dice Que tengo una cara De papi Pero una barriga De chulo Oiga Yo no sé Si ustedes Se acuerdan O no Pero yo fui catalogado Como uno de los hombres Más bellos Más guapos Más hermosos De corabastos ¿No? ¿Sí? De hecho Fui catalogado Como el cotero Con el bulto Más grande No y me acuerdo La primera vez Que yo hice striptease Así para viejas No Qué locura Sí porque yo me subí A esa pasarela Y empecé yo a bailar Allá Y una hembrita Y una hembrita por allá Toda crazy Y dijo Ay te voy a regalar Mi sonrisa Y esa también Y esa también la conservo Y esa también la conservo Por acá Vea No Yo ya más emocionado Y todo Entonces seguí bailando Y llegué Y me empeloté Todo Oiga Apenas me empeloté A más de una A más de una Casi le da un infarto Y desde esa vez Vea Desde esa vez Yo no volví a hacer Striptease en los hogares Geriátricos Man No Y eso que ni les cuento De la que me tiró el pañal Horrible Man Horrible Y Vea Yo por ejemplo Soy de esos De esos Yo no sé Si es que la belleza Es una bendición O una desgracia Sí porque Aunque ustedes no lo crean Yo soy de la poca gente bella Que a diario Son acosados Sexualmente En el transmilenio Sí porque A uno de hombre Uno de hombre Cuando uno es guapo A uno también lo acosan A uno las viejas Lo persiguen Yo no sé si de pronto Alguien acá le ha pasado Que se haya sentido Perseguido Digamos por ejemplo Acá al caballero No a este man No lo persiguen Ni jugando a la lleva Yo creo No Oiga Muchas gracias Hoy está con nosotros El municipio de Bojacá Está el secretario De Planación e Infraestructura Giovanni Reyes Nos acompaña hoy Bienvenidos a Sábado Felices ¿Qué más Giovanni? Muchas gracias Gato Barbarita muy buenas noches Que ha hecho Bienvenido a este programa Tenemos el gusto El honor de venir hasta aquí Para agradecerles a ustedes Primero que todo Esta oportunidad tan linda Que nos dan a todos Los municipios de Colombia Para presentar los eventos Que tenemos en nuestros municipios Claro En este momento La administración municipal De Bojacá En cabeza de la doctora La doctora Ana Eliana García Monroy Nuestra alcaldesa Tiene el gusto De invitarlos a ustedes Y a todos los colombianos Que nos ven Por este medio A el decimotercer Festival Departamental Del Bambuco En este festival Se elige La señorita Que va a representar A Cundinamarca En Neiva En el Nacional También tenemos la invitación Al encuentro Departamental de danza Folclórica colombiana El primer campeonato De tuning De cara audio Un campeonato Que se va a llevar a cabo Aquí en Bojacá Y el tercer encuentro De alfandoqueros El alfandoque de oro De los dulceros De nuestro municipio Y tenemos esa noche También Nuestra velada De elección Y coronación Vamos a tener desfiles En traje de baño Vamos a tener desfiles En traje de gala Carrosas Compasas Y pues Obviamente Lo único que les podemos decir Barbarita y Gato Y a todos los colombianos Es que Bojacá Una tierra de paz Una tierra de progreso Los espera a ustedes Con el corazón abierto Y con los brazos abiertos Para que nos acompañen ¡Que se sientan los brazos! ¡Que se sientan los brazos! Mesero Mesero A la orden señor Señor déjeme felicitarlo Muchas gracias Exquisito Delicioso Nunca me había comido Un almuerzo así Maravilloso Su almuerzo ejecutivo Muchas gracias Mire ese es el plato Que más apetecen Por acá en este restaurante El ejecutivo señor Y recuerde señor Que la propina es voluntaria No se preocupe Es que No solo la sazón Sino el maravilloso servicio Que usted me ha prestado Y no se preocupe Por la propina Es más Puede colocar ahí En mi cuenta El valor de su almuerzo ¿De verdad señor? ¿Cómo no? El valor de... Todo Ay gracias señor Te lo voy a colocar así Mire Mire señor Ven Como así Pero ¿Vale más Su almuerzo Lo que el mío? Claro señor Es que yo si como En restaurante fino Estamos ya En la parte final Del programa Vamos a conocer Quien pasa La siguiente semana Igual agradecer A todos aquí presentes Pero que buena energía La del público No yo quiero felicitarlos Y eso merece un aplauso Ustedes merecen un aplauso Porque son ustedes Los que tienen Arriba ese ánimo Este programa Y obviamente También el talento Ya yo me estoy Muriendo Por saber Quien es el ganador Pero para eso Debemos agradecer Primero a nuestro Durado calificador Le agradecemos La presencia A Jaiber White Artista Cantante A Edgar De Jesús Romero Más conocido Como Vitorino En nuestra casa Del canal Caracol De la televisión Y a Gustavo Villanueva Triqui Traque Muchas gracias a usted A ver Quien tiene el puesto Número dos El puesto número dos Lo tiene Jaiber Jaiber Y el segundo puesto Es al señor Iván Darío Silva Chucho Iván Darío Chucho Versace Te llevo un millón De pesos Gracias Iván Darío Muchas gracias Bueno Vitorino También estaremos pendientes De la selección Además que no puedo caer En una época más ideal Previa mundial O sea que ahí Todo bien Todo bien Como dice Sí, sí Claro Y que la gente Siempre esté atenta A la serie Para estar pendiente Del mundial De qué va a pasar Con la selección De ahora Que tiene esos ídolos Que vinieron a reemplazar Al Piba A Guita A Rincón Nada A agradecerle a todos Acá por el apoyo Por la compañía hoy Esos gritos Que hace Cada vez que Me ponen rojo Me ponen rojo Me ponen rojo Me ponen rojo Te sientes como En un partido de fútbol Sí, exacto Cada vez que gritan Y bueno Felicitarlos a todos Y el ganador De dos millones Y quinientos mil pesos Y que defiende La próxima semana Es para Camachín Y General Arcon Felicidades De Samaycaba Aquí presente El segundo programa Que gana Sí, la Guajirá Mejor dicho Se alza con el talento También Hay muchos humoristas Muy buenos humoristas Muy bueno Es que el humor Y además que viene Con el acordeón Eso como que también Le imprime un poquitico De verdad Algo muy original Eso es En la creatividad Está todo Están los cuentachistes La próxima semana Tendremos más cuentachistes Tendremos la participación De todos ustedes Las delegaciones A nuestro jurado Muchas gracias Tayana Bellísima como siempre Y ustedes en sus hogares Por favor No se olviden Que la próxima semana Tenemos una cita aquí Y aquí en el estudio Vamos a recordarles En este programa Que se llama ¡Sábado Felicidades! Muchas gracias Hasta luego ¡Sábado Felicidades!